Estamos de regreso, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este jueves. Nos vamos acercando al fin de semana y bueno, yo le tengo noticias importantes, ya que se observa un ligero cambio hacia el norte y noreste del país. Después de un miércoles bastante caliente, la situación tiende a cambiar durante esta jornada y es que un débil sistema frontal no estará permitiendo que la temperatura aumente mucho, pero sí dejando un tiempo cálido. Acá también lo relevante es que interactúa con una baja presión y esto va a generar condiciones de precipitación para las próximas 24 y 48 horas. El resto del país se mantiene sin lluvias significativas. Podemos observar que para estas próximas 24 y 48 horas la precipitación sobre todo se concentra hacia la región noreste y posteriormente también estará afectando el centro y oriente del país. Así también la situación en diferentes sectores del sureste, pero por ejemplo, hacia el noroeste, occidente y sur del territorio nacional se mantienen condiciones relativamente estables. Seguimos sin pronóstico de lluvia. Pero vámonos a los detalles de mañana viernes aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que esperamos? Por supuesto que hay pronóstico activo de precipitación para que lo considere. Esto en un 60% con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima marcando los 14 grados, la máxima en los 24 centígrados. En cuanto a la Ciudad de las Montañas, 20 con 26, mayormente nublado, un tiempo templado. La lluvia registrándose en diferentes lapsos del día, acompañada por supuesto con descargas eléctricas. Aquí claramente podemos observar el descenso en la temperatura. 14 con 34 en la Perla Tapatía. Cielo soleado, ambiente muy caluroso que simplemente no da tregua. E incluso también para mañana en Veracruz. 23 con 35, 17 con 30 en Jalapa. Hay pronóstico de precipitación al igual que en Poza Rica. 23 con 32 y medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas en Tlaxcala. Mínima de 12 y máxima de 26 grados. En Ciudad Juárez, 11 con 22. Medio nublado, chubasco ocasional. Y al menos en Chihuahua este porcentaje es un poco mayor en un 60%. El ambiente frío registrándose con tan solo 9 grados. Y una máxima fresca de 14 con nubosidad concentrada. Y esta precipitación para mañana viernes. En Morelia, 13 con 32. 14 con 34 para Chilpancingo. Y también en Oaxaca, sobre todo en Oaxaca. Hay pronóstico de lluvia ocasional. Mientras tanto, que mayormente nublado con chubascos y tormentas eléctricas. Para este viernes en Puebla. Mínima de 11, máxima de 25. 8 con 23 en Toluca. La precipitación también está en vigencia para mañana viernes. En Acuña, Piedra Negra y Monclova. También hay pronóstico de lluvia. Con nubosidad variable. Valores mínimos en los 16, 17. Y máximas de 21 hasta 24 centígrados. Pachuca, 11 con 20. Mayormente nublado. Chubascos y tormentas eléctricas. Esto en un porcentaje bastante alto. De un 70% para que lo considere. En León, 14 con 33. Cielo soleado. Nuevo Laredo. Reynosa. Matamoro. San Fernando y Victoria. Prácticamente todo el estado de Tamaulipas reportando nubosidad variable. Con temperaturas mínimas marcando entre los 20 y 21. Y máximas de 26 hasta 28 grados. Con esta oportunidad de precipitación que también es válida para Saltillo. 13 con 19. 17 con 24. En la comarca Lagunera. Medio nublado. Áreas de inestabilidad ocasional. Más de lo mismo para Durango. Mínima de 6. Máxima de 27. Obregón 16 con 34. Los Mochis 16 con 32. Abundante sol también para Culiacán y Mazatlán. Valores mínimos en los 16. Y máximas de 30 hasta 32 centígrados. Tijuana 14 con 24. Cielo soleado. Hermosillo Sonora 22 con 37. Un ambiente sumamente caliente. Hay que tomarlo en cuenta. Sobre todo mantenerse hidratado. Y ya sabe cuáles son las recomendaciones. También de proteger su piel de los rayos solares. En Campeche y en Mérida. Estas altas temperaturas prevalecen. Valores mínimos en los 24. Y máximas de 38 a 39 centígrados. La fase lunar actual es la creciente. Cambiamos a llena precisamente este próximo lunes 26 de abril. A las 22 horas con 31 minutos. Hasta aquí mi reporte meteorológico. Quédese con nosotros que yo los espero aproximadamente en una hora.